Hola, soy Juan de Dios Villegas Perea, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Martín, Programa de Medicina. Quiero invitarlos muy especialmente al 25º Simposio de Investigaciones en Salud, que se llevará a cabo en Cali entre el 5 y el 8 de junio, liderado por la Universidad del Valle en el Centro Cultural de Cali. Ahí será un espacio para que universidades, grupos de investigación, podamos presentar nuestros trabajos en ciencia, en tecnología, en innovación y poder compartir las experiencias y crecer conjuntamente como región. Los esperamos. Cali y el Valle del Cauca investigan en salud.